Hola, mi nombre es Mauricio Gutiérrez, profesor de la Escuela de Turismo y Veterería y hoy día los quiero invitar a preparar un exquisito pisco sour. Ingredientes para el pisco sour, pisco de 35 grados, jugo de limón, jarabe de goma y hielo. Agregamos hielo a la coctelera, luego incorporamos el pisco, luego el jugo de limón filtrado y finalmente el jarabe de goma. Tapamos nuestra coctelera, aseguramos y comenzamos a batir durante 10 a 15 segundos. Agitar enérgicamente con movimientos envolventes a la altura de los hombros. Destapamos nuestra coctelera, ponemos nuestro colador de bar y aseguramos un segundo filtrado con nuestro colador maya para evitar que caigan hielos dentro de la preparación. Servimos en la cristalería seleccionada y presentamos al cliente. En esta receta aprendimos la elaboración de uno de los cócteles chilenos más tradicionales, el pisco sour.